Continuamos aquí con un vídeo más, aquí las chicas ya picando la verdura con doña Angelina Pues fíjense que se va a hacer un rico bistec y pues eso es lo que están preparando ellas, la verdura para el rico bistec Entonces aquí Dani nos va a decir que verduras o ingredientes llevará esta rica y deliciosa comida hecha por Daniela, doña Angelina y Andrea, ¿verdad? Ajá, pues fíjate que el, yo no sé como a veces hay muchas personas que hacen de diferente manera el bistec Pero el día de hoy le vamos a echar tomate, que es lo esencial para el bistec, como si no no hay bistec, ¿verdad? Las cebollitas, mira, aquí están las cebollitas Y también para que le dé un poquito de color le vamos a echar un poquito de chile y pimiento verde Ajá Ajá, esto es lo que se va a usar Y la carrenda que ya tenemos aquí ya Ya está bien condimentada Bien condimentada, ya solo de prepararla y pues Al sartén Al sartén Ah, bueno ¿Y qué nos dice Andrea? Aquí en compañía de Daniela, ¿estás nerviosa? Eh, los tomates para que si los suscriptores dicen, este año lavaron los tomates, si los lavamos, los hicimos a estilar Para que se los lavamos ahí, ya está bien lavadito, ¿verdad? Para solo picarlo y para que no nos quitara el tiempo, ¿verdad? Ya para hacer el almuerzo Así que ya solo de picar y como dijo Daniela, de picar y poner a freír la carne y ya ¿Te gusta cocinar Andrea? Sí, la verdad sí me llama la atención demasiado la cocina, ¿verdad? ¿Qué comida sabes cocinar? ¿Qué comida sabes cocinar? Ah, pues yo sola estoy allá, ¿no? ¿verdad? ¿Qué comida has hecho? Lo hago en compañía de mi mamá ¿Qué comida has hecho? Sí, pepillán, que es los chapín aquí de Guatemala, ¿verdad? Y en todo, pepillán, pollo guisado, estofado de pato, estofado de pollo, así A ver cuando nos preparas un estofado de pollo Sí, yo nunca he comido un estofado Sí, estofado 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 ¿Y allá en Francia qué preparabas? Nada ¿Franceses? ¿Franceses? ¿O pizzas? Y pizzas, dijo Sí Ahí vamos aprendiendo Andrea, ¿cómo haces? ¿Has hecho, viste? Sí, la verdad que sí ¿Cómo lo haces? Así, con tomatillo, cebolla y la carne, ¿verdad? ¿Con tu abuelita nunca has cocinado? ¿O nunca tuviste la dicha de compartir con tu abuelita? No, con mi abuelita no ¿No? A mí me gusta cocinar con mi abuela Sí Con ella no, ¿verdad? Porque estamos, ella vive acá, ¿verdad? Y yo vivo en Esquim, la verdad Entonces, ya nos cuesta viajar un poco Ah, sí, porque el boleto de avión y toda la cosa Sí, ajá, entonces Está muy lejos hasta allá, París, ¿verdad? Ajá, a la vez Tú eres de Francia y ella está en París Está lejos, sí, está Te comprendo, entonces Sí Está un poquito, ¿verdad? Pero sí, es bueno compartir con la familia, ¿verdad? Porque aprende uno nuevas cosas Sí Ajá, entonces Pero a Daniela no le cuesta Ella vive ahí en, ¿cómo se llama este lugar? Este En Gran Bretaña Y la abuelita de ella vive en Camboya Y ahí se va fácil en avión O a veces se va en carro, ¿verdad, Daniela? No Y yo ahí, a Daniela le vale Sí, ahí voy a cocinar con mi abuela, dicen Se va A mí me gusta ir a hacer de mi abuela, pero este, así ¿Cómo se llaman esas cosas? ¿Tamales? No Chuchos Wow ¿Cómo se llama? Me quitaron mi comida, dijo ¿Cómo? No, se llama Conserva de mango Ah, ¿puedes hacer conserva? Sí, yo sé ¿Con azúcar o con panela? Con las dos cosas, por favor Ah, no De verdad, yo tengo muchas ganas de comer ayote Ajá Pero ahorita ya pasó Ajá El tiempo del ayote Sí, y doña Angelina, ¿qué nos dice? ¿Qué comillas aprendió ahí? En Miren, bien finito ¿Qué comillas aprendió a hacer allá en México? Solamente el El chilpozo ¿Chilpozo? El chilpozo Chilpozo de camarón Uy, qué rico Chilpozo de pescado De pollo De res ¿Qué puede ser? ¿Qué es el chilpozo? Chilpozo es el No se hace con chile Aquí del chile ancho Que le llamamos nosotros para tamales Ajá Se hace con un chile del Un delgadito Un delgadito Un delgadito Pero pica Aquí le dicen chile cuerudo Chile cuerudo Le llaman aquí Ajá Allá le dicen chipotle Ese chile se licua Y se le echa unos tomatitos Este cebolla Y su ajito Y se licua Y se pone a dorar Si se va a hacer de camarón Se dora un poco el camarón Bien doradito Ya le deja caer el chipotle Y queda bien picante Bien picante Bien picante Sí, ya viera qué rico Y una sopita de arroz blanco Queda buenísimo Ajá Y aparte de los chilpozos Los chipotres ¿Qué puede cocinar? ¿Cómo se llama el otro? Enchiladas Ay, me acuerdo cuando se llama la otra comida La comida mexicana ¿Camales dulces? El mole El mole también es demasiado El mole El mole Hay mole dulce Y mole salado Si lo quiere hacer uno Pues lo hace uno Con el chile El chile ancho El rojo Se le puede echar Pero ya hecho Ya se le echa azúcar Ahora si lo quiere uno Ya hecho Pues se vende Solo va uno Compra un suquilo O dos kilos Ya nomás Lo va a hacer en una olla Y lo empieza a maniar otra vez ¿Brenda? ¿Brenda, te amas? Sí, ya ¿Veces a hacer su comida uno? Sí, pues Ya está hecho Yo no se puede traerme dos Ah, bueno Y qué experiencias tiene usted Aquí en Aquí en En todo el trayecto de su vida Aquí viviendo Aquí en Guatemala Libre de la que ha tenido En México Pues ya casi Las comidas de aquí Casi ya no me acuerdo Que va a ser Desde aquí casi no Ya casi no Entonces usted ahora es más mexicana Que guatemalteca Sí Sí porque ya casi las comidas de aquí Ahorita lo estoy haciendo Porque ellos me están enseñando aquí Por ejemplo el bistec Yo lo hago también así Con tomate Bien picado Pongo a freír primero la carne Ya después le echo el ajo Ajo La cebolla Yo sí Yo le echo ajo Le doro primero lo que es el ajo Bien doradito Ya lo saco aparte Ya pongo a dorar la cebolla Le echo junto con el ajo Ya después se da la carne Ya viendo ahora bien frito la carne Ya le dejo caer el tomate Y de ahí el ajo Y la cebolla Y si le echo papa Le pico su tapita Ah le echo papas Sí Y zanahoria Y su chayote Y ya lo tapo Ah Ahí queda De repente vamos a ver Nina que nos cocina algo Doña Angelina Ya solo ¿Verdad? Ajá ¿Sí? Sí porque nosotros solo le echamos eso Al menos yo Yo como lo hago Es que también Sofrido la carne Y pues así les Luego ya que está sofrida la carne Pues le apago lo que es Este El tomate y la cebolla Y el chile pimiento Y pues el sabor Y pues ahí quedó Ah bueno Qué bien Y miren muchach Aquí anda la Carmen Ven Aquí estabas pues Carmen Resucitaste Sí Te resucitaste Resucitaste Dije yo Te asustaste ¿Qué digo? Pues sí Ya que ya vamos a preparar Lo que es esto Ah bueno Entonces este Vamos a pausar un momento Y que Si continuamos Cuando ya esté la carne En el fuego Bueno amigos Y aquí continuamos Miren ya Carmen Con Verónica Están Vero se llama ¿Verdad? Están ahí Este Sufriendo la carne Aquí estamos ya Preparando El almuerzo Empezando A sofreír La carne Para lo que se Siste Ah bueno Pero se le está Quemando la carne ¿No? Sí Lo que pasa Es que como la arena Está bastante Cesarada Y ya a la hora De que se Junto todo Y se empezó A calentar Ardió bastante Pues sí muchachos Y que Fíjate que hay Bastante aire Y eso como que Si le vino A dar un poquito Más de ánimo Al fuego Ajá ¿Le gusta ser Amiga de la Carmen? Sí ¿Le gusta cocinar A la par de ella? Sí Estaban platicando Otras chicas Ay que platicaban No Lo que pasa Le preguntaba De dónde era De qué apellido era ¿Cuántos años Tiene? ¿Cuántos años Tiene? Usted es Casada Viuda Divorciada Por casarse Por juntarse Cosas así Son las que empiezan ¿Verdad? Porque ella también Así me estaba diciendo Que cuántos hijos Tengo Y si era casada ¿Ustedes qué creen? En la casa ¿Manda Manda la mujer O manda el marido? La mujer ¿Y usted qué opina? Los dos Ajá En ningún momento La mujer va a mandar A la casa Porque como yo No tengo nadie Pero yo digo que yo No pero yo pregunté ¿Quién manda A la casa La mujer o el marido? Ah Ahí sí cambia Yo eso pregunté No le pregunté Si mandaba a usted Ah sí es cierto Pero usted dijo La mujer Entonces no es así En mi caso Yo pues En mi caso No pero yo dije En la casa ¿Quién manda la mujer o el marido? No No pregunté casos Pero por ustedes Viven con sus hermanos En mi casa En su casa ¿En su casa manda usted? En mi casa mando yo ¿Y en su casa? Los dos Los dos Esa es unión Es que son palabras muy Muy parecidas Pero con diferentes Pero ¿saben qué? Mucha La mujer dice En frente a la gente Los dos Y en la casa Le da riata a uno Que se ven casacas Dijo una vez Una persona ¿Quién manda en su casa? Yo Pero cuando mi mujer no está Porque mientras ella está Decía él Que la mujer no mataba Ah bueno Y bien que sale esa canción Ay mi mujer me gobierna Caballo Sí Y bueno Ahí está la carnita Miren ya Sofriéndose Ya se mira Ya va cambiando La textura Ya se mira rico Sí Ya huele rico Ya huele La verdad que no Pero ¿Qué nos dice Este Vero? Casi ya no Casi no habla Yo la miro como que Con miedo No No Queda tanto Empezando a agarrar confianza Usted tiene que ser confianzuda Sí No nerviosa Ajá Ajá Sí Y eso Ah bueno Sí Me atacan los nervios Yo ya le estaba explicando a Raúl De que a mí todavía me atacan los nervios Y así ya tengo días de estar aquí Y ya me la damos Ajá Pero bueno Se lo daba la lengua Así comienza uno Mucha Ajá Yo nunca paso de un hola y un adiós con las personas Le digo por qué Ajá Bueno muchachos Nos despedimos de este video Y nos vemos en un video más Adiós Adiós Adiós